¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con un adolescente de camino a una entrevista muy importante? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de David Guerrero, el niño pintor de Málaga. David Guerrero Guevara nació el 29 de octubre de 1973 en Málaga, España. Fue descrito como un niño tranquilo, introvertido y creativo. Asistía al Colegio Divino Pastor, donde tenía un excelente comportamiento escolar. Venía de una familia de artistas pintores, por lo que desde muy pequeño fue inculcado en este arte. Con el tiempo había desarrollado una pasión por la pintura. Sus actividades se dividían entre ir a la escuela y asistir a una academia de pintura conocida como la peña El Cenachero, donde recibía clases. A su corta edad mostró un talento inigualable y fue calificado por los críticos de arte como un niño pródigo de la pintura, por sus excelentes dotes en el plano figurativo y realista. David vivía con su madre, padre y sus dos hermanos. Él creció muy unido con su familia. Nunca había tenido una pelea fuerte con sus padres o sus hermanos y tampoco se había metido en problemas en la escuela. Casi nunca salía a jugar con niños de su vecindario por las tardes, algo que era muy común en aquella época, ya que David prefería invertir su tiempo libre en mejorar sus habilidades de pintura. A él le gustaba mucho dibujar a personas que conocía, jugar un tanto con la perspectiva y crear caricaturas. Él también disfrutaba de realizar esculturas de arcilla. Gracias a su talento artístico, con tan solo 13 años de edad, una galería muy importante de Málaga llamada La Manson le invitó a David para que pintase un cuadro para una exposición colectiva con el tema de Semana Santa. Por ello, David pidió permiso para faltar un día a clases. Ese día él se quedó en casa para pintar el cuadro. Esta exposición llamada Recordando la Semana Santa fue inaugurada el viernes 3 de abril de 1987. David pintó Un Cristo de la Buena Muerte. Él estaba muy ilusionado y por la tarde, después de asistir a clases, se dirigió al evento junto con su familia y conocidos. David había invitado a sus profesores al evento. Ellos dijeron que el pequeño se veía muy nervioso por la responsabilidad que era para él tener un cuadro en una exposición tan grande por primera vez. Ellos también dijeron que aunque el talento de David era evidente, como el pequeño era muy tímido, no presumía de su talento y también dudaba de su talento. Debido al éxito de la exposición y siendo David el único niño que presentó una pintura en esta, fue invitado a realizar una entrevista por el periodista Paco Fadón de Radio Popular de España. Esta se llevaría a cabo el día lunes siguiente a la inauguración de la exposición. El futuro se veía brillante para este niño, pero lamentablemente a veces la vida no es como uno la espera. El día de la gran entrevista, David se convertiría en uno de los grandes misterios de España. El lunes 6 de abril de 1987, David asistió a la escuela con normalidad. Según el relato de sus compañeros de clase, el pequeño no mostró ninguna actitud extraña, lo único que llamó la atención es que David no quiso comer nada durante el receso porque le dolía la cabeza. Al terminar la jornada escolar, él regresó a su casa junto con su hermano menor. Llegó a las 6 de la tarde, aún continuaba con dolor de cabeza, por lo que no merendó como usualmente lo hacía, solo se tomó un yogurt. Decidió vestirse de forma elegante para la ocasión, samarra, jersey blanco, vaqueros y zapatos deportivos. Su padre, Jorge Guerrero, debido a motivos laborales, no podía acompañarlo a la exposición. Por ello, le dibujó un croquis de cómo debía tomar el autobús y caminar hacia sus dos destinos. Primero a la galería, la Amazon y luego a la academia, el Cenachero, para sus clases de pintura. Su padre acordó irlo a retirarlo por la noche. David cogió su bolsa con los materiales de pintura, el bonobús, su carnet escolar y se marchó. A las 6 y 30 de la tarde, David salió de su casa en la calle Sargento García hacia la parada de autobuses, ubicada en el mercado de Juelín, para dirigirse al centro de la ciudad. Según varias fuentes, la parada de autobús quedaba de 250 a 300 metros de la casa de David, es decir, era una caminata muy corta. Su madre lo vio por la ventana mientras caminaba a la parada, siendo la última vez que una persona de su familia lo vio. Jorge, el padre de David, le había dicho que si la entrevista se hacía muy larga, no fuera a las clases en la academia, sino que se quedara en la galería esperándolo, ya que a los padres del niño no les gustaba que David caminara solo por las noches en el centro. De hecho, Jorge iba siempre a retirarlo después de sus clases de pintura. La tarde transcurrió y más o menos a las 8 y 30 de la noche, Jorge fue a retirar a David de la academia. Al llegar, él no encontró a su hijo, así que preguntó a un conserje si lo había visto, pero él dijo que no recordaba haberlo visto. Jorge, un tanto preocupado, se fue a la galería en caso de que la entrevista se haya hecho muy larga y David lo estaba esperando allí. Pero su sorpresa fue tan grande cuando la gente de la galería le aseguró que David no llegó a la entrevista. Jorge pensó que tal vez David había regresado a la casa por cuenta propia, así que muy angustiado, él regresó a su hogar. Al llegar, lo primero que preguntó a su esposa Antonia Guevara, que se encontraba preparando la cena como cualquier otro día, fue ¿Has visto al niño? Antonia respondió que no. Ese mismo momento, toda la familia de David salió a la calle. Preguntaron a gente, fueron al centro, preguntaron a las personas de la academia, a la galería, pero nadie recordaba haberlo visto. A las 12 de la noche, Jorge se acercó a la guardia civil y les dijo que su hijo tenía 13 años de edad y no aparecía por ningún lugar. Lamentablemente, la guardia civil le dijo a Jorge que tal vez David se había quedado jugando con algún amigo, con algún conocido y que ya volvería. Recordemos que estamos en el año de 1987, para aquel entonces la mayor parte de autoridades esperaban hasta 24 horas para declarar oficialmente a una persona desaparecida. De esta forma se perdieron las horas más importantes en una desaparición. David no apareció por la mañana, Jorge regresó a la guardia civil y oficialmente comenzaron a buscarlo. Más de mil voluntarios se unieron a la búsqueda y el caso apareció en diferentes medios de comunicación. Cuerpos policiales, investigadores y militares trabajaron conjuntamente en los labores de búsqueda, revisando decenas de parajes, aldeas y ciudades, pero no había rastro de David. Las autoridades regresaron en los pasos del pequeño. Partiendo de la parada de autobús, entrevistaron a todos los conductores de la línea que debía haber tomado, pero ninguno de ellos recordaba haber visto a David subir en el autobús. Aunque ese día había mucha gente y tal vez por esto no lo recordaban. Esto llevó a creer a la guardia civil que David ni siquiera había llegado a tomar el autobús. En base de que David quizás no llegó a tomar el autobús y nadie en el centro recordaba haberlo visto, la guardia civil comenzó a elaborar diferentes escenarios para investigarlos. El primero que establecieron fue que David haya sido secuestrado. Tal vez alguien se lo llevó en el corto trayecto de su casa a la parada de autobús o quizás se lo llevaron una vez él tomó el autobús y se bajó de este. Aunque fue una teoría muy investigada en los primeros meses tras el incidente, ésta se descartó por dos motivos en concretos. La primera es que justamente el día de la desaparición de David, la reina de España de aquel entonces, Doña Sofía, estaba de visita en el centro de Málaga por la inauguración del Teatro Cervantes. Por ello había una gran movilización de seguridad aquel día. Las autoridades creen que si David hubiera sido metido en un auto, ellos lo hubieran notado. Por lo menos eso creen ellos. El segundo motivo es que la familia de David nunca recibió una nota de rescate. Además Jorge Guerrero, su padre, trabajaba como mecánico de una empresa de confección y tenía recursos económicos muy limitados. Los padres de David aparecieron en varios programas de la época pidiendo ayuda en el caso. Hasta llegaron a decir que si las razones eran económicas, sólo dijiesen la cantidad y ellos la conseguirían. Pero no hubo resultado. Se teorizó que fue secuestrado por una red de extorsión o pedofilia. Hasta se llegó a decir que tal vez alguien envidioso de su talento lo mató. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia para sustentar estas teorías. La Interpol calificó el caso de desaparición extrema, es decir, sin pistas. Retomando el relato de los compañeros de escuela de David y su familia que dijeron que ese día el pequeño tenía un fuerte dolor de cabeza, se creyó que tal vez David sufrió un accidente. Quizás se mareó por el dolor de cabeza, se cayó, se golpeó y perdió la memoria. Varios carteles con el rostro de David fueron exparcidos por toda España y países cercanos. En 1988, la policía de Lisboa, Portugal, informó que David había sido visto en la capital portuguesa en compañía de otros dos jóvenes de su edad. A finales de ese año, una pareja española dijo haber visto a David en Lisboa pintando cuadros en la calle. Según la pareja, el niño pintaba sorprendentemente bien en el suelo con tiza. Además, indicaron que su sembrante era triste y muy serio, por lo que pensaron que se debía a que estaba mendigando para poder sobrevivir. Policías de Málaga viajaron hasta Lisboa para investigar las pistas. A pesar de que obtuvieron nombres de las calles exactas donde se lo había visto, no encontraron nada. Algunas personas creyeron que tal vez David fue ocultado a raíz de las noticias publicadas en la prensa de Lisboa. En 1990, otra pista llegaría a las autoridades. Una camarera de un hotel dijo que había encontrado una nota manuscrita al limpiar la habitación de un huésped. Esta era una servilleta en la que podía leerse David Guerrero, Wellin. Esta línea de investigación llevó hasta un hombre suizo de 70 años de edad con una buena posición económica, que tenía hijos y se encontraba divorciado. Este hombre se había hospedado en el hotel durante marzo y abril de 1987. Tenía una personalidad un tanto peculiar, le gustaba mucho viajar y tomar fotografías. Revisando los últimos dibujos que David había pintado antes de su desaparición, encontraron un dibujo de una caricatura muy parecida al suizo. Este dibujo lo había regalado a una compañera de clases llamada Gemma Calderón unos días antes de su desaparición. Gemma le preguntó a David quién era y David solo bajó la cabeza y le dijo que algún día la dibujaría a ella. Gemma entregó el dibujo en 1987 cuando las autoridades estaban recolectando información para el caso. Fotografías del suizo comparadas con el dibujo hacen creer que David lo dibujó a él. La policía creyó que este suizo, de quien nunca se ha hecho público su nombre, ayudó a David para que abandonara voluntariamente a su familia. Dos policías se trasladaron hasta Suiza en agosto de 1990 para interrogarlo. Pero descubrieron que el hombre había fallecido de muerte natural en enero de aquel mismo año y allí murió esta pista. La policía localizó a la viuda del hombre en Suiza. La mujer accedió a mostrar el laboratorio fotográfico del difunto. Encontraron fotografías de personas, paisajes, comida, lugares, pero ni una sola del niño pintor. Se ha llegado a decir que en la casa del suizo se encontró un dibujo con rasgos muy parecidos a David. Jorge, el hermano de David, no cree que esta caricatura sea el suizo, ya que él dice que su hermano solía dibujar a las personas con rasgos muy específicos. El suizo siempre llevaba gafas y una cámara de fotografías colgando de su cuello. Él cree que David no hubiera pasado por alto estos detalles. Por otro lado, siguiendo la pista del suizo, las autoridades establecieron que supuestamente David se había ido por voluntad propia. Antonia Guevara, la madre de David, no cree que él se hubiera ido por cuenta propia, ya que él tenía un gran apego a su familia y nunca había demostrado tener alguna actitud rebelde. De hecho, sus profesores dijeron que el pequeño era muy tranquilo, una persona muy equilibrada y sobre todo metódico. Parece que no había razones para que David quisiera irse por cuenta propia. Las autoridades continuaron investigando. La lista de posibles avistamientos de David se hizo interminable. Hubo llamadas de personas que decían haberlo visto en una familia de artistas en Milán, en Irún, en Ibiza, en Francia, Marruecos, Venezuela y México. Todos estos supuestos avistamientos se investigaron, según lo que ha declarado la Guardia Civil. Lo que hace diferente a este caso es que no hay nada, es una desaparición limpia, sin testigos, como si se le hubiese tragado la tierra o se hubiera disuelto en el aire. Se han planteado mil hipótesis, se ha buscado en todos los lados, se ha investigado cualquier pista que nos ha llegado. Nadie puede desaparecer así, señaló José Luis Calvo, presidente de Prodini, una de las agrupaciones que ayudó activamente a la búsqueda del niño. Prácticamente David había desaparecido sin dejar rastro. A lo largo de los años, sin nueva información, este caso se estancó. En el 2016, David fue declarado legalmente muerto, ya que en el 2015 su padre falleció y él había dejado una herencia. Y como David seguía constando como legalmente vivo, no podían acceder a esta herencia, así que por esto la familia tuvo que declararlo muerto. Tendrían que pasar más de 30 años de la desaparición de David para que una nueva pista, en este caso, apareciera. En el 2018, Antonia Guevara recibió una carta anónima. Pídeles que pongan la lupa sobre aquel lugar, en la gente que en su día formó parte de la peña el Cenachero. No se distraigan con otros lugares, ahí ha estado el error, en la dispersión. Esto ha impedido sentarse y excavar en el terreno correcto. Olvídense de la pista suiza, de Portugal, de Marruecos, de todo lo demás. La policía tiene que investigar, pero a fondo, a la gente que en su momento formaba parte de esta peña. Los culpables están allí. Si es necesario y tienen medios, contraten a un detective privado para que uno a uno investigue a sus integrantes. En la calle Granada se esconde la verdad. Tienen que volver sobre esos pasos, abrir en canal ese centro, porque allí se gestó todo. Fue planeado Antonia, lo estaban esperando y él los conocía. Extracto de la carta. En esta carta se hace referencia a que un tal Gervasio es el responsable de la desaparición de David. Ahora, si lo que dice esta carta es verídico, ¿eso quiere decir que David sí llegó a sus clases de pintura? Algo que la policía había descartado hace muchos años atrás y se han centrado en que David desapareció en el corto trayecto de su casa a la parada de autobús. La familia de David comenzó su propia investigación. Esta es llevada a cabo por su hermano Jorge Guerrero y por Daniel Carretero, un periodista español. Ellos se pusieron en contacto con personas que fueron parte del círculo de la Academia El Cenachero en aquella época. Algo muy peculiar que descubrieron es que ese día el pintor Rafael Jaime Calderón estaba reemplazando a otro maestro de pintura en la Academia y según el testimonio de este hombre, él vio a David en la sala de pintura. Él afirma que comunicó esto a la Guardia Civil, pero por alguna razón su testimonio no fue tomado en cuenta. También la hija del vicepresidente de la Academia de aquella época asegura que su padre le comentó que había visto a David el día que desapareció sentado en las gradas de su vida a la Academia. Por otro lado, varias personas afirmaron haber escuchado el nombre de Gervasio entre la gente que frecuentaba la Academia en aquella época. Una que otra persona afirmó que este hombre sí existía, pero no recuerdan su apellido ni su profesión. Si este hombre siguiera con vida, tendría aproximadamente entre 78 a 82 años de edad. Pero entonces surgen nuevas preguntas. Si David sí llegó a la Academia, ¿por qué no fue a su entrevista en la galería? O tal vez sí fue a la entrevista, pero debido al mucho tráfico y movimiento que había por la visita de la reina, él llegó tarde. Algo más peculiar que sorprendería a todos es que el 14 de octubre del 2019, Gemma Calderón, la niña a la que David regaló un dibujo días antes de su desaparición, recibió en su buzón el dibujo. Algo que ella nos explica cómo pudo suceder, por dos razones. La primera, que ella entregó el dibujo a las autoridades hace más de 30 años. Y la segunda, es que ella oficialmente sigue constando que vive con sus padres. Y el dibujo le llegó al buzón del edificio en donde se encuentra viviendo actualmente. Las autoridades no pudieron encontrar el dibujo entre los archivos que guardaban del caso. Esto quiere decir que alguien rompió la custodia de la evidencia solo para sacar este dibujo y reenviárselo a su dueña. Algo muy extraño. La familia ha llegado a creer que este peculiar acto fue realizado para desviar la atención de la carta que menciona a un tal Gervasio. El peculiar hecho con este dibujo, más la carta enviada a Antonia, hizo que este caso se reabriera oficialmente en febrero del 2020. Actualmente las autoridades buscan información de Gervasio. Esto les ha llevado hasta una red de pedofilia que actuaba en el sector donde quedaba la Academia del Cenachero. Pero entre ellos no figura ningún Gervasio. De mismo modo, Jorge Guerrero, el hermano de David, más Daniel Carretero, el periodista, continúan investigando este caso. Por último, Antonia Guevara, la madre de David, siga participando activamente en televisión, en radio, para que la gente no olvide. No olvide que un día su pequeño hijo con un futuro prometedor desapareció. En septiembre del 2018 se realizó una exposición llamada David Guerrero Guevara, dibujos de una época. Esta mostró el gran talento que el pequeño dejó a su corta edad. Obras realizadas en carboncillo, pastel, óleo, lápiz y esculturas fueron exhibidas. La policía dice que está investigando, luchando y revisando el caso. ¿Pero qué van a decir después de tantos años? Es verdad que el caso no está cerrado. Si le llega cualquier pista, la investigan. Pero poco más, no hay nada nuevo. Todo sigue igual. Si llegan pistas, no son fiables. Y ahí están investigando. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Puede ser que algún día se resuelva. Palabras de Antonia Guevara. Y eso fue todo sobre la misteriosa desaparición de David Guerrero, el niño pintor de Málaga. En varias entrevistas que pude ver, parece ser que Antonia y su familia han perdido la esperanza de encontrar con vida a David, pero no se dan por vencidos en poder esclarecer qué sucedió con David. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién le hizo daño? Este caso me parece muy misterioso por el corto trayecto en donde David desapareció y por la poca información que se ha podido recopilar con el pasar de tantos años. Si bien la pista del suizo fue algo muy interesante que se llegó a seguir, parece ser que no tenía nada que ver con lo que en verdad sucedió. Además, David salía poco. ¿Cómo hubiera conocido a este hombre? Algo que se me llegó a pasar por la cabeza es que si los conductores de autobuses de la línea que David debía haber tomado ese día no recuerdan haberlo visto subir, quizás David tomó otra línea o quizás caminó, tal vez porque se iba a encontrar con alguien. No lo sé, todo este caso es tan ambiguo. Algunos aseguran que estuvo en la academia cuando la primera investigación estableció que él nunca llegó a la academia. Me parece que aquí hay gato encerrado y que la pieza clave para resolver este caso se encuentra en la carta que recibió Antonia. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Qué creen que le sucedió a David? ¿Creen que David siga con vida? ¿Cuál de las líneas de investigación es la más acertada para ustedes? Para mis seguidores de España, ¿qué impacto tuvo este caso en su entorno? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre yo los estaré leyendo y respondiendo. Muchas gracias por ver mis vídeos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica y de España que ven mis vídeos. Nunca me cansaré de decirles lo agradecida que estoy con ustedes de los comentarios que me dejan aquí abajo y el apoyo que me muestran a través de redes sociales. Recuerden que yo estoy muy pendiente a sus mensajes de Instagram por si me quieren recomendar algún caso y también a los casos que me recomiendan aquí abajo. Todo este apoyo que recibo de ustedes me motiva a continuar semana tras semana. Si escuchan algún sonido extraño en el vídeo, creo que es mi estómago. Por alguna extraña razón me dio mucha hambre y sonó mi estómago varias veces y creo que sí suena en el micrófono. ¡No puede ser! Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente vídeo en Toppsicopedia. ¡Bye, bye, bye, bye!